Para ampliar, está en la línea el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Pedro Angulo. Doctor Angulo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lo que se señala hoy en día, doctor Angulo, es por fin, o en todo caso se cuestiona, ¿por qué recién? La pregunta es, y en el Colegio de Abogados de Lima hay muchos casos que lindan, digamos, con la ética, y se ve que en estos asuntos no se actúa de oficio. ¿Hay un mea culpa con respecto a lo que está ocurriendo en la institución? Bueno, yo estoy ya por cumplir dos años de gestión. El tema que nos trae, me parece que es el de la señora Marta Huatay, que se ha vivido hace 25 años. Yo, como usted entenderá, no puedo responsabilizarme ni por hace 25 años, y tampoco por 10 ni por 5, ¿no? Y yo puedo responsabilizarme a partir de lo que estamos. Y nosotros estamos actuando bastante duramente en la Comisión de Ética. Hemos sancionado, como hasta antes, lo que había sancionado a colegas que incurren en malas prácticas. Entonces, no necesariamente yo tendría que hacer un mea culpa, ¿no? Correcto. A eso iba, ¿no? Al margen de su presidencia. Hay un problema ahí, ¿no? Definitivamente. Bueno, a veces sí, se dice, no solamente entre nosotros, a veces de los mismos congresistas, que es el cuerpo común entre ellos, de los jueces y fiscales, y de las profesiones, ¿no? Se dice los médicos, protegen a los médicos, abogados, abogados. A veces eso se ha dado, es verdad. El policía también protege la policía, pero nosotros en nuestra gestión estamos actuando bastante transparentemente. Cuando hay quejas, todas se investigan, y si hay que sancionar, se sancionan. Es la manera de defender el prestigio del colegio. Claro, pero en este caso usted mismo lo está reconociendo, tiene 25 años, ¿no? Bueno, pero no, como dije también, yo no puedo responsabilizar de lo que pasó hace 25 años, ¿no? Claro. Pero hay un problema, eso es lo que quiero escuchar de su parte, ¿no? Definitivamente. Ante eso, precisamente nosotros, cuando su colegio y yo estaban inquiriendo en relación a lo que podíamos hacer, nos habíamos anunciado, por todos los martes, el día de ayer martes, nos hemos intercambiado, parece, y a propósito que han llegado eventos como la señora Marta Moyano, la asociación de afectados por el terrorismo, el congresista de Belaunde, que nos presentó un requerimiento, también nos ha llegado a un documento del procurador de antiterrorismo, en el cual hace ya una queja formal que nunca antes se había hecho, y digamos, ¿no?, ¿por qué los procuradores de anticorrupción, hace nunca se habían manifestado? O sea, sería una pregunta valida, ¿no? Pero bueno, a nosotros no hablamos, ¿no?, y nosotros hemos, como se dice en el comunicado, derivado todo a la dirección de ética para que realicen la investigación pertinente. Correcto. Nosotros no adelantamos una opinión, porque, como usted sabe, son hechos de hace 25 años, por eso te dice sin perjuicio, de que podrían haber prescrito esos hechos, ¿no? Entonces, de todas maneras, por transparencia, se está haciendo, pues, lo que antes no se hizo, ¿no? Bueno, eso desde el punto de vista legal, pero no ético, ¿no? La ética no debería de prescribir, ¿no? Bueno, ese es un parecer, es una opinión, y hay opiniones que, o sea, por nosotros no sancionamos a la ética como un hecho general, sino actos antiéticos concretos. Entonces, esos actos también están registrados en el tiempo. Correcto, correcto, eso es cierto. Bueno, hablando de tiempo, ¿cuánto puede tardar, digamos, este proceso? Ya, yo presumo que una investigación de este tipo debería de durar aproximadamente, quizás, unas dos, máximo tres semanas para que se tenga una resolución en primera instancia, que es de la Comisión Ética, y luego vendría un pronunciamiento, en su caso, del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima, que está conformado por cinco exdecanos, que por su representatividad, por su reconocimiento que tienen, son los que deciden en última instancia en relación a temas de ética. Correcto. Una última pregunta muy breve. ¿Cuál es su punto de vista, no? Cuando pasan estas cosas, se habla de la muerte civil, ya no solamente el hecho de poder contratar con el Estado, sino también en casos como este, por ejemplo, ¿no? Ex-terroristas que no puedan ser docentes, que no puedan ser maestros, ¿no? Que no estén al alcance, digamos, de los niños peruanos, ¿no? Ahora, este caso es particular, porque habla de la profesión, ¿no? Y estamos hablando de la parte ética, pero no el desarrollo de una carrera. Es una línea muy delgada y puede ser muy debatible este asunto. Así es. Tiene toda la razón. Pero como hemos visto ya en los antecedentes, por ejemplo, en los casos de profesores que incurrieron en terrorismo, ellos ya por una ley están prohibidos de realmente por lo menos ser profesores en el Estado. Ahora, igualmente los funcionarios públicos que incurrieron en delito contra la administración pública tampoco pueden volver a ser ni servidores ni funcionarios. Eso nos da la pauta de que también se podría extender esta prohibición o inhabilitación que se llama muerte civil para quienes hubieran incurrido en terrorismo, para que tampoco puedan volver a ninguna entidad del Estado. No ya solo los profesores, sino también, digamos, psicólogos, médicos, ingenieros, profesional que fuere, ¿no? Nos parecería saludable la norma. Tiene que haber un debate, ¿no? Sobre, con respecto a estos cambios constitucionales. Bueno, y el Colegio de Lima es una institución pertinente también para sentar una posición. Bueno, va a haber tiempo para eso. Gracias, doctor Angulo. Muy amable. Gracias, doctor Angulo.